de las primarias hasta el día de hoy y viendo la total falta de una respuesta significativa de la oposición para recomponer el espacio perdido con medidas rayadas en lo ridículo tratando de generar un cambio en la boleta o si no en la falla técnica de la elección que le llevó a Cristina en el análisis a sacar más votos que lo que había sacado en el primer consejo sin embargo los medios no paran y toman un horrendo crimen policíaco de la delincuencia a la cual lamentablemente ocurre con frecuencia como un hecho político más no tengo tanto coraje para ver todos los días La Nación pero hoy los domingos trato de verlo así con un esfuerzo por un comentario de La Nación el artículo de Cobadloff de hoy es terrible y es un argumento ya desesperado ante una realidad nacional e internacional que es totalmente adverso en este contexto yo pensaba que estoy pasado de vueltas en la alegría y en la admiración que tengo por nuestra Presidenta y el discurso de la otra noche realmente parecía una cosa increíble que pudiéramos estar escuchando eso ante la audiencia que lo decía ante el mismo representante agrario que dijo las horrendas cosas que dijo y que ponía de cara de circunstancia realmente es un hecho fenomenal y como decía Carlos pareciera que estamos viviendo una vuelta, un final, un final de historia sumamente interesante en ese contexto por esta desviación profesional mía sigo esperando ansiosamente en alguno de los discursos de nuestra Presidenta que haga mención a los cambios de salud en esto es una esperanza que tengo y que me la reitero permanentemente y terminando mire, hace 48 horas que dejé de ser el jefe de la División de Neurología del Hospital de Clínicas por una cuestión ya de edad después de muchos años de dirigirla y en una situación muchas gracias lo que quiero decirles es que en un momento de la habilidad espiritual como este Carta Berta la cual yo ya me he declarado adicto muchas veces me ha permitido tener una visión ya de grande de muy grande de la salud diferente a la que yo tenía trabajando como operador de salud y como docente de salud y en esto el Foro de Políticas Públicas de Salud de Carta Abierta ha hecho cosas interesantes que ustedes conocen que ustedes han aprobado y que culminó con un documento que encierra unos principios de acción en salud que serían verdaderamente renovadores y a lo que uno ansía ver cambios uno ve la elección de Tucumán un candidato a vicegobernador y entonces espera que haya un cambio en el gobierno en el Ministerio de Salud de la Nación y espera que verdaderamente sea así y a quien va a poner ahí la Presidenta que uno quisiera que tenga en ese gesto en esa decisión en esa elección esas maravillas que comentaba Horacio ese atrevimiento esa cosa fuera de lo común que la distingue y que elija ahí a alguien que sea lo nuevo lo que pedía allí que sea lo nuevo uno quiere que en salud también haya inicio de que haya lo nuevo en esto de que me voy a ir alejando de la Universidad de Buenos Aires y precisamente por carca libertad tuve ocasión de visitar el lunes al decano organizador de la facultad de medicina en gestación en la Universidad de la Matanza la Universidad de la Matanza que está en ese sitio histórico donde irá la fábrica CIAM entrar en un espacio enorme que está en excelentes condiciones para enseñar donde hay carreras ya muy desarrolladas y en donde como expresión de lo nuevo ahí en el medio en San Justo se está formando una carrera de medicina que ya empezó el curso del ingreso con un decano donde ahí ya hubo un gesto de lo nuevo elegido de decano para esa facultad para esa sección de salud de la Universidad de la Universidad Mario Robert ya es un hecho nuevo y te voy a encontrar solamente el nombre de las carreras de primer año de la carrera de medicina que va a empezar en marzo concepción y formación del ser humano articulación básico clínica comunitaria hábitat ecología y salud psicología comunitaria social e institucional promoción y educación para la salud quiero decirles que yo fui invitado por el señor recano y antes de encontrar el lugar donde él estaba porque es un espacio muy grande recorrí y vi que ahí los alumnos no son los alumnos el biotipo de los alumnos no es el biotipo de los alumnos que yo tuve 40 años acá en el hospital de Tienes y esta carrera va a producir esa fuerza necesaria que logre el cambio y que no va a ser solo por un cambio del ministerio se necesita una fuerza ejecutora de cambio estos médicos que se forman con este plan de salud con este plan de educación van a ser lo que van a lograr el cambio van a ser lo que van a aceptar ir a trabajar al tercer cordón que hoy carece del número de médicos necesarios por lo tanto quiero decirles que espero ansioso el cambio en salud que tenemos muchos indicios de que también se va a dar que tenemos certeza de que la presidenta sabe que es necesario ese cambio en salud y que esperamos que en este contexto de tantos frentes pero en el que hoy enarbolamos muchas banderas de triunfo se concrete verdaderamente el inicio de una salud para todos centrada en el Estado con universalización de acceso a los a las 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 Gracias.